La posibilidad de que la ciudad contase con el nombre de una calle, con nuestra institución, ha habido cuenta de la trayectoria que tiene Cruz Roja en el mundo. Más de 150 años, creo que alguna vez contamos, que nació ante la necesidad de asistir en una batalla que circunstancialmente pasa Henry Dunham, nuestro fundador, y a raíz de esa necesidad, como digo, surgió y nació nuestra institución. En el país tenemos más de 130 años, 136 años exactamente, un 10 de junio del año 1880. La nuestra es una de las principales que cuenta la provincia de Córdoba y Villa María es pionera en reconocer a instituciones y bueno, en la provincia existe solamente la calle Avenida Cruz Roja en la ciudad capital y en el país, como les digo, hay una sola calle más que creo que está en Morón, provincia de Buenos Aires. Esto es en el barrio Casas Linda, también agradezco la oportunidad para agradecer a la totalidad del poder legislativo de acá, de la ciudad, así que nos sentimos orgullosos de que nos hayan reconocido con una calle que hoy aparenta estar un poquito lejos, pero nosotros tenemos que, como siempre, trabajar para el futuro y seguramente las generaciones siguientes que amen la institución tan loable, como es Cruz Roja, sabrán disfrutarla y tenerla, ¿no es cierto?, la ciudad. Así que realmente me emociona poseer nuestra calle acá en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.